Hoy vamos a conocer la historia de Yusneli que vino a My Cosmetic Surgery embullada, se puede decir, por ciertas amigas, primas, vecinas, que vinieron también a realizarse, hermanas, que vinieron a realizarse procedimientos cosméticos acá en la Casa de la Belleza. Cuéntanos Yusneli. Así como tú dices, le dices las primas, ella vino, la tía, la mamá, el papá, todo el mundo quiere hacerse cirugías y cosas. Entonces yo soy vecina de ella y entonces por ahí fui en Guyana, primero se hizo mi hermana, mi amiga y ahora me toca a mí. ¿Y qué te vas a hacer tú para que todo el mundo lo conozca? Me voy a hacer lipo con transfer. Qué bien, lipo con transfer. ¿Cómo les ha ido a ella en su proceso de recuperación? Ahí has podido darte cuenta de cómo es la clínica, de cuánto dura recuperarse de una cirugía cosmética. Bueno, mi hermana nada más duró una semana en recuperarse. Es perfecta, espectacular, le quedaron esos senos. Las amigas mías, las vecinas mías igual, su cuerpo. Parecen unos percheritos. Unas Barbies. Sí. Si alguien te pidiera una recomendación para que una clínica de cirugía cosmética acá en el sur de la Florida y en toda la nación, ¿por qué no? ¿Qué le dirías? Yo recomendaría esta clínica porque a mí, de verdad que no, las amigas mías, mi hermana, mi vecina, toda esa gente no tienen que ir a esta clínica porque lo voy a tener. Y además, vista hace fe. Entonces, ¿te sabes el número de la clínica? 305-264-9636. Vamos a cantarlo para que se nos pegue. Dale. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636.